¿Qué tal amigos? Nuevamente en un capítulo más, en este caso tan interesante como los demás, vamos a hablar de la Graece Isabelae. ¿Y cuál es la Graece Isabelae? Bueno, todos la conocéis o la mayoría. Actualmente pertenece al género Astias, como sus congéneres de América, Astias ADN, etcétera, pero a mí me sigue gustando llamarla Graecia Isabelae, porque se refiere a Graece, Graecia Graece, que fue su descubridor, y Isabelae, pues porque se la dedicó a nuestra reina Isabelae II, que hablaremos más adelante. Bueno, pues como os digo, vamos a ello. Nuestra reina de la noche, porque la hay que llamar reina, es una mariposa bellísima. Me gustaría enseñaros, y más adelante os voy a relatar su maravillosa historia. No es sólo su belleza, que va, también su morfología tropical, como hemos dicho, que añade, bueno, pues ese misterio de nuestras sutiles mariposas. Se trata de una mariposa de altura, y me refiero a que se encuentra en cotas, en cotas altas, a partir de los 900, 1000, 1200 metros de altitud, en nuestros pinares, ¿no? Su principal planta nutricia es el Pinus silvestris. También, también se alimenta de Pinus adepensis, y de Pinus laricio. Graece, como habíamos dicho anteriormente, Graece la descubrió en el año 1849, lo que fue, pues imaginaos, una gran conmoción en todos los medios entomológicos de Europa. En algunos foros europeos no daban crédito, e incluso dudaban de su existencia de tal mariposa en los bosques de España. Más bien, más bien parecía una especie tropical. Era tan parecida a algunas de las hacias de América, que resultaba muy difícil de creer que existiera tal especie en España. Podéis imaginaros los debates que había en aquellos foros, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Sin embargo, más adelante, Otto Staudinger, en el año 1855, se trasladó a España, bueno, pues para comprobar que realmente existía esa mariposa. La estuvo buscando, ¿no? Bueno, pues ahí quedó el asunto. Sin embargo, en el año 1849, un mes de diciembre, se presentó a la Sociedad Entomológica de Francia la memoria de Graece titulada Sobre un lepidóstero nuevo del activo de los Saturnidai de la fauna central de España. Un buen título. Era un Saturnido. Veréis que antes se llamaba también, incluso, Saturnia y Saberay, pero bueno, al final fue Graece y Saberay y ahora hace Saberay. Bueno, pues es un título bastante sugerente. Creo que ahí Graece quiso, pero no me cabe la menor duda, quiso poner a España como ese bastión principal de donde él realmente los finales de Ávila, pues pudo casualmente, como indicaré más adelante, pues descubrir esta mariposa. En este acto, Graece explicó que se trataba de la única representante de las especies tropicales, como la Saturnia Luna, la Saturnia Serene, en Europa, pero en el año 1852, Graece volvió publicar la descripción de una mariposa en la revista española, otro, otro guiño a España, como digo, en la revista española Memorias de la Real Academia de Ciencias de Madrid. Lo hizo en un artículo titulado Descripción de algunos insectos nuevos perteneciente a la fauna central de España. Porque claro, es que fue en los finales de Ávila donde realmente la encontró de forma casual. Bueno, pues después describe. El mismo Graece dice, lo cito de forma literal, dice, al augusto nombre de su majestad, la reina Doña Isabel II, dedico esta magnífica Saturnia, único representante de Europa, de la sección a la que pertenece la Diana, Luna, Selene, Isis y otras divinidades, no menos positivas que la nuestra. Bueno, pues nos llena de orgullo. En el año 1853 Graece descubrió al macho. Esto sí que fue significativo, ¿no? y lo advirtió precisamente a la parte geológica de las memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España. Algunos entomólogos ingleses y franceses pusieron en duda que dicha especie podrá ser en España. Siempre estaban poniendo en duda. Era imposible que una especie tan bella, tan sumamente o aparentemente tropical, pues realmente estuviera volando en España. Claro, evidentemente lo ponían en duda. Todo esto lo podéis ver, lo podéis leer en un escrito que, bueno, voy a deciros que es muy interesante. Se llama Ensayo sobre la Graece Isabeláe, entre paréntesis pone Graece, el epilóctelo más bello de Europa. Y está escrito por Ceballos y Ajenjo, 30 de diciembre de 1943. De aquí he sacado datos y creo que es muy interesante. Por lo que en los pinares de la Serra de Guadarrama, pues Graece fue a investigar. Así fue como entrando cierta tarde, de forma casual, bueno, pues el perro de Graece comenzó a ladrar frente a una hembra de dicha mariposa. Increíble. Y esta estaba posada en el tronco de un pino. La historia, además, pues, bueno, cuenta también que este primer ejemplar lo regaló a la reina Isabel II para que lo luciera en su vestido. Y así lo hizo durante un acto en la... en palacio, en un baile de palacio. Bueno, pues, como os digo, esto es un poco el entrante de esta maravillosa mariposa nuestra, nocturna, Graece y Sabelain, y que a continuación quiero un poco sorprenderos de todo su ciclo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en un pinal de Pinus Silvestris y precisamente hemos encontrado esta rama y este lugar en concreto, el más adecuado, el más escondido, para colocar las mallas, las mangas, unas mangas, donde vamos a criar las acias Isabelai, llamada antiguamente como Graesia Isabelai, que a mí me sigue gustando muchísimo el nombre de Graesia Isabelai. Bien, pues, como digo, esto va a ser el mejor método para la cría de la acia Isabelai. ¿Por qué? Bueno, pues, porque está en su ambiente, está en su altura apropiada, en su clima apropiado también y, por supuesto, con su humedad, su temperatura. Yo creo que es la mejor manera de que se críe. Vamos a poner muy poquitas orugas en cada una de ellas. Estamos en el mes de junio y vendremos después de varias semanas para ver cómo se han ido desarrollando. Entonces pondremos, por lo menos, pues, un par de ellas, un par de mangas y nos llevaremos a casa un grupo pequeño para ver la diferencia de desarrollo estando en nuestra casa, en el laboratorio y aquí en su hábitat, que es el más adecuado, evidentemente. Bien, hemos escogido, como veréis, esta rama que se encuentra de fácil acceso, bastante tupida, ¿no? Y entonces vamos a colocar, aquí tenemos esta malla, la hemos hecho con una mosquitera que la hemos pegado por ambos lados, ¿verdad? Y es suficiente para poder colocar esta pequeña rama. Ahora, vamos a ello, lo cogemos con mucho cuidado, así, y la vamos introduciendo. Muy bien, despacio, no vayamos a estropearlo. Desde luego el día es estupendo, se escuchan los pájaros, hace un sol magnífico. Es realmente una auténtica gozada. Como hemos dicho, la ciencia Belae se requieren unos permisos especiales, una mariposa que está protegida. Bien, yo creo que ya vamos a hacer un poco de daño, vamos a quitar esta rama de aquí. Así, así, eso. Y esta otra, que no la podemos llevar, un ejemplo. Vale. Bien, ya tenemos, ya tenemos la manga en la rama apropiada. Vamos a coger ahora las orugas. Las tenemos aquí. Las abrimos con cuidado. Bueno, en su eclosión, son realmente negras, prácticamente, con una buena pilosidad. Y en la siguiente muda, en las dos siguientes mudas, se van cogiendo un color amarronado, oscuro. Y después, más adelante, pues, cogerán ese color verde precioso que, posiblemente, esperemos poderlo apreciar. Vamos a ver. Bien. Voy a dejar un poquito el tupper en el suelo. Bueno, me coloco las gafas, van cuatro, cinco, cinco, seis, van por aquí. Vamos a ver, con mucho cuidado. Y las colocamos. Las colocamos aquí. Perfecto. Muy bien. Esta rama que nos está molestando. Un, cuatro, cinco. Y no tienen que haber muchas en cada grupo, como digo, para que no, perdón, como digo, para que no se molesten. Vamos a coger aquí otras dos que van. Perfecto. Y ahora sí. Es muy importante, desde luego, que la malla sea bastante tupida, para que no puedan escapar. Cuidado con las avispas y menósteros que puedan detectar las orugas y con facilidad romper la malla, que sea una malla más o menos fuerte. De todos modos, revisémosla cada semana o cada dos semanas, al menos, para que no veamos ningún agujero. Y el cierre es muy importante. Entonces, para ello, hemos traído aquí unas cuerdecitas que sean resistentes. Y vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo. Ahí. Tiene que quedar perfectamente sellado, sellada la salida, para que no escapen. Bueno, si escapan, pues estupendo, porque como están en el mismo, en el mismo, en la misma planta, en el mismo árbol, en el pino, pues no tendrían ningún problema. Pero se fastidiaría, ahí, nuestro experimento de cría en su hábitat, gracias a Isabelán. Bueno, pues esto ha quedado, tiene que ser un lugar en donde sea muy difícil que la gente lo detecte. Bien. Pues esto ya está. Ahora, lo dejamos así. Muy bien. Perfecto. Bien. No dejemos hilitos que puedan llamar la atención. Ahí. Pues muy bien. Esto no lo guardamos. Bueno, pues así de fácil es. Y como digo, dentro de tres, cuatro semanas, para el mes de julio, vendremos a ver cómo ha ido el desarrollo de la oruga de esta preciosa mariposa de la península ibérica, que está en realidad bastante extendida por muchos sitios de montaña, pero que se encuentra protegida y tenemos que, por supuesto, nosotros, pues hacer lo posible para que continúe sus vuelos por estos pinares tan maravillosos que tenemos aquí. Y nada más. Y nada más. Nos vemos en el próximo mes de julio. Gracias. Gracias. Pues ya estamos aquí, de nuevo, otra vez aquí, con nuestras tres mangas que colocamos aquel día, el mes pasado. Bueno, después de estas cuatro semanas, aproximadamente, pues vamos a echar un vistazo a una de ellas, esta, por ejemplo, de aquí. Al final les hemos colocado, como podéis apreciar, unos correres un poco más duros. Entonces, a la semana siguiente de colocarlos, volví a pasarme, pues, para afianzar un poco mejor la manga, la malla y que estuviera toda la noche. Pero bueno, está todo perfecto. Estoy viendo aquí una de las orugas, grande, ¿eh? Bueno, creo que casi, casi en lugar de sacarlas de la malla para no molestarlas, vamos a ver si acercando a la cámara se puede apreciar. Vamos a coger la cámara. Más o menos se puede apreciar en el interior de la malla una de las orugas. Son preciosas, están impresionantes. Estoy viendo algunas otras, por otro lado. Bueno, por lo tanto, de momento, la experiencia está siendo todo un éxito. Al final hemos decidido quitar la malla para que todos vosotros podáis apreciar esta preciosa oruga de la Astia Sisadelae. En su propio hábitat, en su propia planta, árbol, Pinus Silvestris. Muy bonita. Ahí tenemos otra. Una maravilla. Bueno, pues volveremos más adelante y ya le falta poco. Tenemos que estar pendiente del momento en que vaya a hacer ya el capullo. ¡Suscríbete al canal! Las orugas se mantienen activas tanto por el día como por la noche comiendo las acículas del pino donde ellas se encuentran. Vemos como se agarran pertinazmente, lo cual hace muy difícil que aunque sople mucho el viento y se balancee la rama puedan caer. Sus mandíbulas son bastante fuertes. ¡Gracias! 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 Pero ahora es el momento de buscar bajo el subsuelo, bajo la tierra, el lugar más adecuado para hacer el capullo. Para ello, se dejan caer desde la rama en la cual se encuentran. Una vez en el suelo, entre el musgo o el líquen, con sus fuertes patas delanteras, pues van a hacer un orificio donde se van a enterrar y así crisalidar. Y para ello, tendrá que hacer y tejer un capullo que le va a proteger del exceso de lluvia, de agua, de humedad, y en el cual va a pasar todo este invierno. Un capullo de color marrón que veremos más adelante. Lleno de pidecitas, lleno de tierra, de hojas secas, acículas. Lleno de pidecitas, lleno de pidecitas. Y aquí otra oruga, buscando también en el suelo este lugar donde poder tejer su capullo y encerrarse para pasar todo el invierno. Invierno, hasta el mes de mayo, en el cual podrán salir nuevamente, eclosionar, estas bellísimas mariposas, la gracia y sabedad, el macho y la hembra, que volarán entre los pinos nuevamente. Pues aparece la nieve, este manto blanco precioso, de momento no hay mucha, están empezando las primeras nevadas. Estamos en invierno y debajo del subsuelo, en estos pinos, aguardan las crisálidas metidas y refugiadas en su capullo, a la espera de que pase, pues, este invierno. La próxima primavera empezarán ya, empezarán a calentar el subsuelo y hacia el mes de junio aproximadamente, pues, eclosionarán las graencias y sabedad, mariposa preciosa y bellísima y para entonces, pues, podremos verla, podremos filmarla y nada más que os espero, que pase pronto este invierno. ¡Ven! Surge nuestra reina de los pinares y será durante este mes de mayo, durante junio, en el cual irá depositando de uno en uno, de dos en dos, los huevos en las ramitas y en las acículas del pino para nuevamente volver a realizar todo el ciclo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!